Hola, bienvenidos a otro video En esta ocasión vamos a hacer una salsa de aguacate Los ingredientes que vamos a necesitar nada más son tomates Tomate verde, tomate y milpero Yo prefiero hacer estos que están moladitos, están más buenos Ajo, chile serrano Un poquito de cilantro Aguacate, que es salsa de aguacate Lo que vamos a hacer es que vamos a cocer los tomates Ya los coci aquí, para ahorrar tiempo Los coci, les puse el chile serrano, los coci también ahí Entonces vamos a ponerlo en la licuadora Así bien rápido este video Vamos a poner un poco de agua primero aquí En la licuadora Más o menos así Un poco de sal al gusto Un poco de limón también Vamos a ponerle mucho, nomás un poco Más o menos así Ahora vamos a ponerle los tomates ya cocidos Ya que no los voy a charpear Bien, vamos a ponerle el cilantro Y vamos a ponerle los aguacates Vamos a quitarles al hueso Vamos a exprimir todos aquí Ponerlos aquí La cascada Esta receta es bien, bien sencilla Así bien rápido Vamos a ponerle uno o dos ajos Y le voy a poner dos Y ahora más lo vamos a moler Que me lavo un poquito las manos Que me llene de Le voy a ponerle los manos Ya nomás la vamos a moler aquí de volada Y ya va a estar lista Bueno ya Ya que esté así El ingrediente secreto Le vamos a poner vinagre de jalapeño Nomás un poquito Vinagre de chile jalapeño Ya es todo Vamos a ponerlo en un platito Y esta sal nos sirve para tacos Nos sirve para los chips Para lo que ustedes quieran Yo ya estoy haciendo un hamburgueso Va a ser unos timons también Vamos a comer con esta salsita Que va bien buena Esta salsa de aguacate Espero que les guste Pues todo Muchas gracias Un bebo de ser rapidito Ya se va a comer Muchas gracias